Música Hola que tal Raco amigos y vampiros de Roblox Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas Amigos como os dije en mis videos y como os prometí Vamos a conseguir por fin, por fin El promocode del mago gato blanco de Roblox Acordaros que quitaron la sección que ponía aquí Promocode gratis y quitaron la sección y pusieron esto Nosotros nos espantamos, nosotros tuvimos miedo Porque pensábamos que íbamos a perder el promocode para siempre Pero no amigos, no Ha salido como os dije el promocode para navidad Antes de navidad, así que en este video Vamos a dar este promocode por fin para todos Porque os lo merecéis vosotros Guapísimos y guapísimas Así que venga chicos, vamonos a ir a roblox.com Barra promocodes Y vamos a conseguir ese promocode del gato blanco Por fin Acuérdate que si quieres más promocodes Suscríbete en este canal que estamos dando los promocodes de Roblox Estamos dando premios gratis Y os estoy llenando el inventario de premios Acordaros de suscribiros para más promocodes Eventos y noticias de Roblox Y ahora si amigos, ha llegado el momento que todos estábamos esperando Después de dos meses Conseguiremos el promocode del gato blanco Venga, tenéis que iros a roblox.com Barra promocodes En esta pestañita de aquí Y vamos a poner el siguiente promocode Vamos a poner aquí amigos Vamos a poner TrueAsiaCat2020 Vale, ponemos Redim y a ver si funciona Espero que funcione por favor Que no sea mentira Que no sea una niña inocentada Que sea verdad Que sea verdad Ha funcionado Ha funcionado chicos Por fin tenemos el promocode del mago blanco Gato mago blanco Como se llame Vamos a ir al avatar a ver si es verdad A ver si es que lo tenemos A ver, a ver, a ver Aquí está por fin en mi inventario Aquí está por fin en mi inventario Estoy muy contento por todos vosotros Porque sé que os encantaba este promocode Acordaros de estaros suscritos Para más promocodes Como este de Roblox Que seguiré subiendo en el canal Solamente para mis suscriptores Acordaros amigos Y estoy muy contento Muy ilusionado Quiero probármelo Quiero ponérmelo Quiero ponérmelo Ha sido muchos meses Que estábamos esperando este promocode Así que me lo quiero probar A ver como me queda A ver como me queda Mago, gato blanco Por fin lo tenemos No me lo creo chicos No me lo creo No me lo creo Por eso insisto mucho Que tengáis la campanita activada Y que estéis suscritos en el canal Para que pueda seguir Llenando el inventario vuestro De premios de Roblox Como estos Y aquí está amigos El promocode Del gato blanco Muchísimas felicidades Estoy muy contento Por todos vosotros Seguiremos subiendo Más promocodes De Roblox Más eventos Y más noticias Para que siempre tengáis Cositas gratis En Roblox Y bueno Disfrutar de este promocode Magnífico Fantástico Super chulo Para todos vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más sorpresas Amigos Se os quiere un montón Cuidarse mucho Y aprovechar este promocode Venga Hasta luego amigos Se os quiere un montón Adiós ¡Suscríbete al canal!